...tiene la palabra la diputada Romina Plá. Buenas tardes, muchas gracias señor Presidente. Creo que a esta altura del debate ya podemos ir sacando algunas conclusiones. En primer lugar, el tema de las tarifas vino para quedarse, no se va hoy ni se va a ir simplemente con un debate en comisión, porque esto que hoy estamos debatiendo acá demuestra que inclusive no solo estamos discutiendo que está en cuestión el sistema de tarifas, que está mal el sistema de tarifas, está entrando en cuestionamiento todo el sistema de servicios públicos privatizados, porque en definitiva cuando empezamos a indagar sobre este enorme contraste entre ganancias absolutamente excepcionales de las empresas de energía y también de las empresas petroleras y de combustibles, que son, aquí ya se mencionan las cifras, pero ganancias enormes. Contrastan completamente con el tope paritario del 15%, contrastan enormemente con los 7.660 pesos que cobran los jubilados, contrasta enormemente con la situación, por ejemplo, de los docentes de la provincia de Buenos Aires que hoy estamos de paro porque nos han ofrecido el 10% en cómodas cuotas y después tenemos que pagar justamente tarifas de miles de pesos cuando la mayoría de la población cobra salarios por debajo de la línea de pobreza e incluso por debajo de la cifra que les permite blanquear mediante el mega DNU a las patronales sin pagar aportes patronales, los famosos 12.500 pesos. Entonces, este contraste es el que está haciendo que la enorme mayoría del país esté pendiente de este debate y haya visto cómo el oficialismo utiliza una chicana para que se impidan discutir los proyectos, pero que tampoco se van a resolver con esa reunión de comisión de presupuesto que dicen que no se pudo reunir por gripe. Yo les recomiendo el sistema de control de ausentismo por licencia médica de la provincia de Buenos Aires, el que nos imponen a los docentes. Seguro que decía que podían ir a sesionar porque como nos mandan a trabajar enfermos podría servir para que las comisiones que se tienen que reunir efectivamente funcionen. Quiero decirles que este tema no se resuelve con la reducción de impuestos porque es llamativo, acá nos han tenido varias sesiones para discutir una reforma tributaria y un pacto fiscal y ahora resulta que el presidente por televisión dice, che, a ver si bajan algún impuesto en alguna provincia, en algún municipio. Y nos argumentaban cuestiones reglamentarias en esta sesión, increíble. Justamente, el problema de los impuestos, es claro porque en la provincia de Buenos Aires donde la mejor alumna del presidente, la gobernadora Vidal, se apuró a anunciar una rebaja de impuestos, quiero decir que no tienen una significación para el pago de los consumidores, porque para el pago de los consumidores son pequeñas cifras. Sin embargo, lo que está haciendo con esa señal es declarando que se va a garantizar que las empresas sigan recaudando exactamente lo que quieren recaudar fijando arbitrariamente tarifas dolarizadas y con garantía. Y a la vez está garantizando la concentración. Porque como acá ya se dijo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las cuatro empresas que proveen la energía eléctrica en el interior, ya se han concentrado en una sola, en DESA. ¿Y saben de quién es DESA? De Pagano, del directorio del grupo Midlin. ¿Les suena? Lo mismo que se quieren quedar con toda Transener. Porque quiero saber si acá vamos a discutir la privatización completa de la empresa de distribución de energía, cuya mitad está en manos del Estado. ¿Quién va a resolver la privatización total? Y entonces lo que tenemos es un negocio redondo para las empresas. Tienen la garantía de que siempre ganan. Ganan cuando se les pagan subsidios durante más de una década, millonarios que no se controlan, se hacen las inversiones. Ganan cuando se aumentan las tarifas bajo este gobierno y a la vez se los sigue subsidiando, porque quiero recordarle a la población que el gobierno macrista y gran parte de los gobiernos provinciales siguen pagándole subsidios a estas empresas que nos están esquilmando. Por eso en nuestro proyecto planteamos no solo la suspensión del tarifazo, sino también la derogación del decreto que desreguló las naftas. Aranguren prometió que iban a bajar, no paran de subir. Y lo fundamental es que planteamos la creación de una comisión de control de cuentas donde los trabajadores de las empresas de servicios y los usuarios abran los libros de las empresas para determinar un punto fundamental, cuál es el verdadero costo de la energía. De esa conclusión vamos a llegar a una premisa. Es necesario terminar con este desfalco, a los consumidores, al país. Y por lo tanto tenemos que discutir la reestatización de todas y cada una de esas empresas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.